Corte B te presenta lo mejor de la televisión pública. Palabras mayores, lunes y miércoles, 11 horas. Saludarte, lunes y viernes, 11.30 horas. La Ciudad de México cuenta con un gran potencial para ser una ciudad de ciudades. Mirada CDMX, lunes, 12 horas y viernes, 17 horas. Por Corte B.